A veces creo que es mejor que ya no te recuerdes Porque cuando lo hago el dolor vuelve Vuelve más fuerte y me ataca de repente Y quedo tirado hasta el día siguiente No puedo olvidarte, pero tengo que hacerlo Así se curará esta herida que me duele Quiero ser feliz y esto debo hacer para hacerlo Pero yo mismo lo cante Tengo que olvidarte pero no puedo Busco un método pero yo no lo encuentro Siempre te recuerdo pero ya no quiero hacerlo Quiero ser feliz y vivir como un preso Quiero salir de esta maldita prisión Quiero volver a ser yo el de antes Quiero conocer otra chica mejor Y a ti viví tan de libros de mis errores fatales Quiero ser feliz y vivir como un beso Quiero ser feliz y vivir como un beso Gracias por ver el video